Ha sido una gran madre y una excelente esposa. Queremos esta zona. Pero antes que eso, Ana fue mujer. Me tomé el atrevimiento con el hecho inicial. Ese brazalete debió ser costosísimo. Viví a Horacio con una mujer. Eres todo para mí. Te parece poco, te amo. De pronto era una amiga. ¿Y desde cuándo uno le dice a los amigos te amo? El brazalete no era para mí. Te presento a Joaquín Cortés. Joaquín, te presento a mi amiga Ana. Lo dejaste flechado. Te encanta, Ana. No, pues, tendría que ser ciego. Te van a sentir muchas cosas. Gracias por estar aquí. Él piensa que eres... Una mujer muy hermosa. Divertida, sexy. Para que recuerdes que además de ser mamá o esposa de alguien, eres una mujer. Me olvides de las ganas de vivir. Me recordaste lo que significa querer comerse el mundo. Ser la mujer de mi vida. Estas son las pastillas de la atención de Horacio. ¿Esto por qué me da esto? Porque Horacio ya no es mi problema.